Música Bueno, hola a todos, bueno, ustedes se preguntarán por qué estoy viendo tus monos, ¿no? Bueno, tú te preguntarás por qué estoy viendo tus monos, bueno, la razón es porque el otro día me pidieron que en directo, el día que estaba haciendo en directo de Aldor, me pidieron que hiciera un video sobre mi colección, bueno, este, aprovecho ahorita que llegué de trabajar para, pues, poner todo, todo aquí, ¿no? Y este, y pues ahorita las voy a ir acomodando en la repisa de acá, aquí ya, esta es la repisa donde normalmente van, este, los monos de las precuelas, primero, voy a hacer esto por partes, ¿no? Primero, este, pues, por precuelas, luego, este, la teología original, o bueno, lo que abarca en la teología original y después, este, pues, las secuelas, pero pues como de las secuelas nada más tengo unos cuantos, pues también ahí incluiré de Mandalorian, ¿no? Entonces, bueno, voy a proceder a, pues, ya llenar todo esto, ¿no? Ya le di un trapazo porque estaba todo polvoso y, pues, bueno, entonces, ahorita vamos a empezar. Y, pues, bueno, pues, esto es lo que llevamos para poner de base al teléfono, usé este libro, el de Darth Vader, ¿no? Voy a dejarlo, lo han ido por acá, este, en lo que grabo esto, ¿no? Y, bueno, pues, como lo estoy acomodando, eso por orden cronológico, bueno, al menos estoy tratando de que sea por orden cronológico, ¿no? Aquí está justo lo de Old Republic, que la verdad, pues, no es mucho, de hecho, casi no es nada comparado a todo lo demás. Y, este, pues, después está la amenaza fantasma y, pues, ahí está el Black Series de Qui-Gon-Gin y, este, pues, un droide de K. ¿No? Aquí está el pod de carreras de Anakin de episodio 1 y, pues, obviamente, Qui-Gon y Obi-Wan junto con, ahí, con Jar Jar. Y, pues, de este lado también está, este, Padme 4 y dos Darth Mauls, que este fue el primer Darth Maul que tuve, este, ya tiene varios años, entonces, por eso es que está ahí todo, pues, ya viejo y roído, ¿no? Bueno, un poco roído de la capa. Y, este, pues, allí están unos droides B1 y, pues, después pasamos a episodio 2, ¿no? Con esta figura de Plop-Kun, este Anakin, como a punto de matar a esta iniciada. Los fans entenderán la referencia. Y, pues, un clon pase uno ahí y, obviamente, Anakin y Padme, que son los que tengo de Black Series, ¿no? Y luego acá están los, este, los Legos, que son, este, Obi-Wan y, pues, los separatistas, bueno, los que tengo, ¿no? Pauble de Leser, Jango Fett, Boba Fett Niño y con el Conde Dooku, ¿no? Y luego atrás están, este, otros Jedi's. Está Mace Windu, Adi Gallia, este, Kiadimundi, Coleman Treble, Rari Sofi, dos clones. Y allí está Sittipio y Artudito. Aunque ese, ese, es algo complejo porque no sé si sea TC-14 de episodio 1 o si sea, este, Sittipio, ¿no? Cualquier cosa, pues, ya le puse ahí que es Sittipio, ¿no? Y, pues, después tenemos aquí el Jedi Starfighter de Anakin, ¿no? Este, este tiene una historia curiosa porque lo usé para un, para un proyecto de la escuela, ¿no? Le hice un robot que, este, pues, le puse aquí una base de Lego, ¿no? Ahí está el robot. Y esta era la base donde traía a Anakin con su Starfighter y algunos clones de la 500 son, ¿no? Y recuerdo que un profesor de química llegó y me cuestionó de por qué está un N-1 de Naboo en un, en un hangar imperial y yo me quedé así como el primero que nada es de la República y segundo, no es un N-1, es un Jedi Starfighter, ¿no? Es el Jedi. No, el Jedi Interceptor es el de episodio 3. Entonces, no es ese, ¿no? Y, pues, bueno, trae a Anakin y a Arthogito, ¿no? Y luego, aquí está, este, pues, todos los de Clone Wars, pero los de Clone Wars, los originales, pues, los que salieron en su año. Aquí está Anakin, Obi-Wan, Ahsoka, ahí atrás está otra Ahsoka, Numinara, Aela Secura, otra Aela Secura, Yadimundi y Shakti, ¿no? Y luego aquí están estos, pues, Republic Commando, ¿no? Que son estos que aparecen en algunos episodios de The Clone Wars, principalmente, pues, como en temas políticos, ¿no? Allí en el Senado y con el Cancier Valorum y en Mandalore también una vez, en un capítulo. Y luego, pues, aquí está el Wolfpack, ahí podemos ver a Gull y a Plokun, ¿no? Y también este clon del Wolfpack, que es la... No recuerdo bien si es Batallón o Legión, según yo es Batallón, si me equivoco, pues, ya ni modo. Pero es el Batallón 104, ¿no? Entonces, bueno, allí está. Ahí está. Listo. Y pues ahorita sigo. Pues, bueno, ya le avancé un poco más, ¿no? Todavía falta esta parte, ¿no? Pero vamos haciéndolo por secciones, ¿no? Esta es la segunda parte, ya está la tercera, será la final. Y, pues, bueno, aquí, pues, como podrán ver, está todo de Clone Wars e inicios de Episodio 3. Y, bueno, yo creo que Episodio 3 y de Clone Wars, sobre todo de Clone Wars, es de lo que más tengo yo en mi colección. Porque, vean, bueno, eso ya se los enseñé, ¿no? Y, bueno, pues, acá pasando con los... con las figuras de 3.75, pues, tenemos ahí un Ark Trooper de la serie de Clone Wars 2003, que acaba de salir en Disney+, por cierto. Y, bueno, pues, aquí está Anakin, ¿no? Este Anakin es del 50 aniversario de Lucasfilm, me parece. Y, pues, viene en este, en el mismo empaque que este Yoda de aquí. Es algo que, pues, más grande para una de las series. Y, pues, aquí está Dooku, aquí está el comandante Wolf, y, pues, aquí está Obi-Wan, ¿no? Obi-Wan de Clone Wars y Anakin de Clone Wars, ¿no? A mí, la verdad, me hubiera gustado que estos fueran sus... pues, pues, lo que usaran en el episodio 3, pero, bueno, estos son con... no son específicamente de la serie, son más como una versión de si hubiera sido live action, ¿no? De hecho, ahí vienen los cartones, a ver si luego se los enseño. Y, bueno, pues, acá está un... no me olvidé el nombre del vehículo, pero, pues, es un caminante, ¿no? De estos, de los clones de la visión 5-1, que son de estos que aparecen en un bar más que nada, ¿no? Y en otras misiones. Y, bueno, pues, aquí están los... los comandos, ¿no? Aquí estos dos. Me parece que este es del equipo Auric, pero no estoy seguro, la verdad. Y, bueno, pues, aquí está este Arc Trooper, ¿no? Que, la verdad, no le falta su equipo, pero, bueno. Y estos dos, eh, bueno, este, más bien, de Clone Wars. Estos dos son originales, de Clone Wars. Y aquí estos otros son de sí mismos, Pero me gustan estos porque están más como customizados, ¿no? Este... Y, pues, bueno, aquí está Killie, y otros clones. ¿No? Y acá, de este lado, están los droides B1. Ahí es el droide de Geonosis, aunque me parece que después salió una serie de... de Lego. Y, bueno, aquí está este como droide B2, que es este... Trans... Bueno, no es transparente, es más como que brilla en la oscuridad, que absorbe la luz, ¿no? Ese me lo dio Luis Adolvo. Y, bueno, aquí está pues la Death Watch y Mowl con sus primeras piernas robóticas y Savage Opress, ¿no? Allí están tres previslas y dos de los mandalorianos de la Death Watch. Y aquí está el tanque de los separatistas. Estos son los que usaron en... en este... ¿Ese me fue el nombre del planeta? Este... Yervana. En Yervana, ¿no? Que también este clon que es el que primero salió en Battlefront y que después salió en... de Clone Wars, Es un Jet Trooper y pues los droides B1, ¿no? Aquí están. Y este clon de la Legión 332 junto con Ahsoka. Y luego de este lado está el Conde Dooku, Asash P3 y pues algunos generales tribunales, ¿no? Tres. Tres de ellos y dos Pong Crows. Y acá está Yoda y lo empiezo. Y aquí está ya este... para finalizar de Clone Wars pues un clon en Spiders, ¿no? Que pues estos venían del mismo set, ¿no? De los clones y pues bueno, aquí está pues ya iniciando Episod 3, Obi-Wan y Anakin yendo a rescatar al Canciller y aquí como la verdad no le pondré más lugar a estos clones de... a los tropes de choque pues a los de la Guardia Curusan pues los puse aquí y también un clon estándar, ¿no? Y pues acá está Anakin con la Legión 501, ¿no? Ahí podemos ver a Rex, Echo y otros clones que sí y atrás está Ahsoka con la 332 y ella un poco de Bo-Katari, ¿no? Y ya para finalizar antes de irnos a esta sección cuando ya la tenga terminada este pues aquí está el vuelo en la sala de Mandalore le puse esto para porque pues como va a estar hasta atrás luego no se ve, ¿no? Entonces le puse esto para que más o menos le saliera y pues podemos ver ahí a Darth Moon con Ahsoka y pues arriba puse un mandaloriano de los de Ascensión Mungle y Bo-Katari, pero bueno, ahorita que ya termine de poner todo esto pues ya los veo. Bueno, ya pasó un tiempo, no tuve que ir a hacer algo, no por esto ves que hasta ahorita lo estoy grabando ya es ya son morales por cinco y media más o menos cuando lo estoy grabando y este pues ya acomodé todo lo que faltaba, ¿no? Y bueno, voy a comenzar aquí porque aquí puse a Obi-Wan con la 212 ahí está Cody y un eh... un Kron Trooper de Lodos Airborne, entonces bueno, aquí está el General Grievous y Obi-Wan en el Starfighter de Grievous de las Guerras Klon que es el mismo que Obi-Wan después usa para escapar y que en Legends pues es el que usa en Nar Shadda para poder ir a... bueno, que lo vende Nar Shadda para ir a Tatooine a dejar a Rook y bueno, pues acá está este... Yoda, el Comandante Kree y aquí está... eh... esta la función te iba a decir Black Crisantan yo no, no es Black Crisantan no, no hay un Black Crisantan de Leo y pues bueno, aquí está Ahsoka y acá están pues ya este... todos los de después bueno, poquito después y de la orden 66 aquí está Anakin con Palpatine y Kit Fisto ahí está Saesekin y pues aquí están los del Batpatch que tengo hasta el momento ahí está Echo Crosshair y Grecker ahí está el Comandante digo Capitán Grey que pues es el de... el de la orden 66 con Heine Yarrus y Depavidaba en Cali y pues allí está el Almirante Rampart que ya al final bueno, al final es Almirante y bueno pues acá está este... Anakin Obi-Wan en Mustafar ahí hay como tres Anakin quemados y pues pasamos para acá aquí puse un Anakin de la orden 66 ¿no? diseñando el Templo Jedi y aquí está cuando se transforma el Darth Vader ¿no? que le pone el traje ahí está Pulps Anakin rostizado y Darth Vader ¿no? y aquí puse un Darth Vader y no logramos pero bueno y acá está Kestis en su versión de Luxe la de Game Rex de Laxidus y acá está el Darth Vader con una pues una nave muy chiquita ¿no? es como un modelo escala del Darth Vader de la película de Harry Solo con ahí con su pack y aquí está Darth Vader y Yoda con Arturito que estos segundos no son Punto Pop si alguien sabe que son pues no olviden y pues aquí está Darth Vader ya el pero esta esta es de la no me acuerdo que pero creo que la armadura y no sé qué tiene diferente al normal ¿no? este me parece que es de episode 6 pero no estoy seguro ¿no? pero igual aquí lo puse a poner porque pues trae esta variante en la capa que es la cadena que es la que trae en episodio 3 entonces bueno por eso lo quise poner a Gina y realmente le hace caso a la cabeza ¿no? que está detrás del casco entonces bueno y acá ahí ya se cayeron bueno ahorita los recojo y pues aquí está el sable de luz de Kit Fisto ahorita voy a limpiar esto porque vean que polvoso está ¿no? vean bien vean que polvoso entonces bueno lo voy a lo voy a limpiar y ahorita ya nos vemos ahí ya está la base pues ya y que le pasé un trapo y este bueno ya con un toco pero bueno y ya pues aquí ya está el sable de luz completo ya parezco entonces bueno espero que este video les haya gustado ¿no? es algo que me lo pidió Phytron en el directo de Hablando de Andor ¿no? entonces bueno pues aquí está el video todavía me falta lo de la trilogía original y lo de las secuelas junto con The Mandalorian que es lo que les digo bueno o sea lo que pasa en The Mandalorian ni de buco o papel entonces bueno espero que este video les haya gustado voy a intercalarlos un video un día por ejemplo hoy que es este martes hoy y lunes no hoy es lunes no bueno hoy que estoy grabando ¿no? pero mañana que lo voy a estrenar pues será martes ¿no? entonces mañana que sea martes pues voy a subir esto entonces el miércoles un video de datos pero yo que sé y el jueves pues ya el de la trilogía original y ya luego el viernes otro video de datos y el sábado ya por último pues la parte de Mandalorian ¿no? también estoy viendo lo de hacer un video de mis libros de la colección de los libros si quieren que lo hagan pues nada más déjenos en los comentarios ¿no? y bueno espero que este video les haya gustado no olviden suscribirse al like y nos vemos en la próxima adiós no olviden suscribirse